Música Bueno, apreciando lo que hay allí en el salón, en la exhibición, este 3008 que es un coche realmente espectacular y vos estuviste en la presentación allí en Provincia de Buenos Aires Así es, estamos presentando el nuevo 3008 un auto realmente increíble premiado como el mejor auto de Europa en 2017 es un auto denominado conducción semi-automática del cemento SUV la verdad que es un muy lindo auto Es un auto de manejo semi-automático que tiene incluso para estacionar automáticamente algo por el estilo Sí, el concepto de conducción semi-automática hoy lo podemos presentar en este 3008 a futuro año 2022 se habla de un auto de conducción automática con las características que tiene y las asistencias que tiene te permite en ciertas carreteras manejar automáticamente sin tener que tener las manos sobre el volante o los pies sobre el acelerador la verdad que es algo espectacular viene en dos tipos de motorizaciones motor 1.6 THP de 163 caballos caja de cesta y viene en motor HDI dos litros también de 150 caballos caja de cesta automática Estamos hablando de un auto de alta gama en este caso Estamos hablando de un auto totalmente moderno novedoso que realmente el diseño, la estética la robustez el equipamiento el confort y la seguridad que tiene creo que estaríamos toda una mañana completa explicándote la cantidad de cosas que tiene Sabemos que desde que está aquí en exhibición que hace muy poquitos días ya han tenido ventas han tenido mucha curiosidad y sabemos que hay dos vehículos que ya se van hoy si no me equivoco Si un poquito apurar la nota esta porque teníamos tenemos unidades ya vendidas una se está yendo para Marcos Juárez bueno tenemos que más también tenemos una dando vuelta si un vehículo que tiene muy mucha consulta mucha consulta son 400 unidades en lo que queda del año para todo el país Exactamente En cuanto a la competencia es un auto que está en el confort y en el andar un escalón más arriba de los demás Mirá en el segmento SUV que nosotros tuvimos en la presentación había 6 unidades que compiten con ella tuvimos la posibilidad de estar 5 minutos en cada unidad sentado inclusive cuando hicimos la prueba de maneja también manejamos unidades de la competencia y realmente realmente esto es de otro mundo digamos realmente soy sincero no es porque estoy en la marca pero la verdad es un sueño en tecnología y en equipamiento en lo que lo ayuda al conductor digamos a desempeñarse adentro del auto todo todo lo tiene cerca de sus manos asistentes de estacionamiento asistente de carril asistente de acercamiento a proximidad a un auto que esté delante de uno hacia un peatón tiene un sistema de control grip hay 5 manejos de conducción diferentes sea nieve sea barro sea arena sea lluvia pendiente carretera modo sport tiene 3 fragancias diferentes la unidad del vehículo que uno lo puede combinar o o ambientar al deseo de cada uno tiene butaca del conductor y acompañante con masaje que eso uno puede regular el tipo de masaje si sea lumbar o otro tipo de masaje en la cual también puede programar el tablero que es totalmente digital y la pantalla totalmente digital con con sus luces tenues si es una si es una conducción relajada si te vas a dormir no inclusive tiene un asistente que que a las 2 horas de conducción de 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 ruta te avisa una una alerta sonora que te sugiere parar a tomar un descanso porque hacen ya hace 2 horas que venís manejando y necesitas un descanso un un break o en este caso estamos hablando no solamente de características técnicas y tecnológicas sino que también estamos hablando de un servicio de la tecnología justamente puesta al servicio de la seguridad de quien conduce y de quien viaja en el auto quien conduce tiene le brinda toda la seguridad obviamente a los acompañantes también y también le brinda una seguridad al que va adelante porque cuando crucero adelante en 140 adelante viene un auto en 120 obviamente que lo vamos a alcanzar cuando el radar detecta que hay un vehículo adelante el vehículo solo disminuye la marcha y mantiene la distancia con el vehículo adelante o sea que estoy cuidándome yo y estoy cuidando a no chocar también al de adelante porque uno también se puede dormir o puede pasar algo además también tiene un asistente que es para el peatón cuando detecta un peatón te avisa una una luz que te dice que tenés que ir frenando que hay un peatón al según si uno no hace caso al freno o no toca el freno sonoro o sea una señal sonora y te dice que frenes digamos si ya no frenaste el vehículo se va a frenar solo ya nos han visitado gente de nuestra localidad y de localidades cercanas porque la verdad que es algo muy llamativo muy llamativo el diseño que tiene bueno ustedes mismos antes de la nota estuvieron arriba del vehículo y me decían Esteban esto es fantástico y a todos los habitantes de pueblos aledaños que se lleguen a ver la nueva 3008 la verdad que lo va a impactar de la nota ¡Gracias!